¡Chad! ¡Espera! ¿Podrías quedarte un poco más si no te importa? Oh, ¿seguro? Todo está bien. No es normal que pidas este tipo de cosas. Es solo que mi cabeza es un desastre últimamente y me gustaría estar contigo un poco más. No entiendo. Tengo tres minutos antes de destransformarme. ¿Eso es suficiente? Más que suficiente. Lo siento. ¿Ah? No te preocupes. Está bien. ¡Rayos! ¡Oh, no puede ser! ¿Ah? Yo, yo... no sé qué hacer. Sigo pensando que es injusto que tengas visión nocturna. Ella no puede ver nada. ¿Qué? Puedes crear objetos mágicos de la nada. Eso es bastante justo. Tienes más de un poder extra. ¿Qué hay de tu sentido del oído? ¿Qué te puedo decir? Los gatos son geniales. Pero este es mi poder favorito. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque puedo hacer esto. ¡Chant! ¿Dónde estás? ¡Ja, ja, ja! ¡Tato estúpido! Espera que estemos afuera y verás. ¡Ja, ja, ja! ¡No puedes hacer eso! ¡Ja, ja, ja, ja! Se siente bien tocar finalmente tus manos. Tu piel es tan suave. Tú también. Todo en ti es perfecto. Marinette, ¿a dónde vas? Dame un abrazo. ¡No eres real! Esto es solo una pesadilla. Es solo una estúpida pesadilla, Marinette. ¿Ah? ¿Mi... mi lady? ¿Kanua? ¿Qué te pasó? Es una larga historia, pero... Estás aquí. Esto significa que esto solo fue una mala pesadilla. Nada era real. Es solo parte del poder del tipo akumatizado con el que estábamos peleando. Sí, nada era real. Pero tenemos que salir de aquí. Oh, eso es. Sí, ese es el... No puedo controlarlo. Son... solo unas pesadillas que vienen de vez en cuando, pero... Siento que este realmente será el último. Todo desapareció cuando te encontré. Es como si fueras mi lugar seguro. Todo lo que quiero es volar contigo. Todo lo que quiero es caer contigo. Así que, dame todo de ti. Ten. Una rosa para la chica de mis sueños. Ay, Chad. Eres tan dulce. Me encanta. Muchas gracias, mi gatito. Ahora, es el momento de encontrar un lugar para ti, pequeña. ¿En qué momento se convirtieron en tantas? Ya no soporto esos akumas nocturnos. Si paso una noche más sin dormir, creo que me volveré loco. Oh, rayos. Genial. Qué bueno que en el parque de atracciones pidan máscaras para entrar. Vamos prácticamente de incógnito. Sí, no está nada mal. Revienta un globo. Oye, vamos para allá. Ganaré algo para ti. ¿Qué? Me gustaría probar, por favor. No necesitas hacer esto. Estos juegos son obviamente una estafa. Bien, y... ¡Sí! Vamos, elige uno. ¿Estás segura de que quieres ese? Ya tienes al verdadero Capnor a tu lado. Sí, necesito un gatito conmigo para cuando no estés. Y este es perfecto. ¿Cómo? ¿Todavía no estás suscrito? Recuerda suscribirte y activar la campanita para ver más videos como este. Nos vemos en los comentarios. ¿Puedo tener este baile con la dama más bella de este lugar? Siempre y cuando no intentes nada raro. Oh, ¿cómo puedes pensar eso de mí? Yo te adoro. Yo te amo. ¿Ah? ¡Kat Noa! ¿Qué? Solo estoy traduciendo la canción. Nunca cambias, ¿verdad? Sé que París estará bien con cualquier héroe. Pero no puedo estar bien con ninguna otra Ladybug excepto tú. No sé qué sería de mí si no te volviera a ver. Entiendo cómo te sientes. Yo tampoco sabría qué hacer si no estuvieras aquí. Todavía recuerdo que me volví loca cuando simplemente dejaste tu anillo y te fuiste. Tenía tanto miedo de no volver a verte. Pero volviste. Sé que revelar nuestras identidades sigue siendo peligroso. Y tengo algo para ti. No es la gran cosa. Pero de esta manera sabrás cuando estoy pensando en ti. Simplemente presionaré este botón y lo sabrás. Estés donde estés. No importa lo que pase. Siempre tendrás algo que te recuerde lo mucho que me preocupo por ti. Y bueno, yo también tengo uno para mí. Muchas gracias, mi Lady. Me encanta. Es el mejor regalo. Pero no hagas que me arrepienta de esto, ¿sí, gatito? Vaya, finalmente estamos en casa. Ese fue un Akuma muy engañoso. Ay, estoy agotada. Mi Lady. ¿Ah? Te extrañé mucho. Literalmente me he visto esta mañana. Oh, pero se sintió como una eternidad. Jeje, eres muy tonto. Te amo. Oh, yo también te amo. ¿Ah? Oh, Ladybug, ¿estás bien? Oh, creo que estamos en la línea de tiempo equivocada. Oye, parece que no la estás pasando bien. ¿Podemos hablar? Chao, ¿por qué me llamaste? ¿Pasó algo? Ya que acordamos que no habrían más secretos entre nosotros, hay algo que quiero decirte. ¿Qué es? Quería hacerlo antes, pero pensé que te enfadarías. Bueno, ¿recuerdas cuando me enojé y dejé mi Miraculous y Black consiguió otro portador? Ya sabes, ¿para ser el nuevo Cat Noir? Sí, ¿pasó algo malo con Cat Walker? Bueno, verás, en realidad fui yo todo el tiempo. Simplemente pretendí ser alguien diferente para que cambie el traje. Oh, oh. Entonces, ¿eso significa qué? ¿Estabas allí cuando pensé que este sentimonstro eras tú agumatizado? Sí, pero fue agradable saber que te preocupas por mí. Eso explica por qué ambos son tan sexys. ¿Ah, qué? ¿Qué? Y esa hermosa estrella de allí se llama... ¿Ah? ¡Mamá! Bueno, puedes llamarla como quieras. Yo la llamo la chica de mis sueños. ¿Qué estás haciendo aquí? Ya casi es hora de que Emma se vaya a la cama. Salimos a tomar aire fresco. Emma estaba un poco inquieta, así que pensé que sería la mejor que podía ser. ¡Sí! Sabes que no me gusta llevarla con nosotros cuando estamos transformados. Sigue siendo peligroso. Alguien podría descubrir nuestras identidades. Oh, no te preocupes por eso. Mira esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!